ah buenos días mi gente aquí el día de hoy nosotros vamos a empezar nuestro nuevo video nos animamos a hacer contenido para youtube para entretenerlos, haciendo nuestras actividades diarias como ven, pues me quiero presentar hoy aquí en el cooperativo donde trabajamos mi nombre es Martín Ulises Plata Castro soy de Campo Pesquero de Austillos, Maulato, Sinaloa y pues hoy lo mío es mostrarles lo que hacemos día a día de la pesca yo me dedico al tiburón estos chinchorros pues lo son hoy no salimos nosotros yo soy de la empresa Francamar y hoy pues nosotros no salimos por el rollo de la semana santa y las otras pangas pues si salieron de la otra empresa y creo que les fue bien al rato les voy a mostrar unos tomos para que se den cuenta de que se va a tratar esto mi gente les quería presentar mi equipo este es el equipo tiburonero en el que vamos a trabajar en el que tenemos años trabajando mis dos compañeros y yo aquí tenemos los tendidos cobijas ahí están mira ahí están unos compañeros lavando la panga porque van a salir a la noche también si los quiere miren mi gente como pueden ver aquí vamos llegando a la otra punta de la orilla miren ahí reciben entonces acá es la empresa de otra persona del mosco aquí les voy a mostrar les voy a mostrar lo bueno un buen chino que ruego primo buenos días que onda que mundito el puerco y el mundo donde anda allá en el plebe toda la gente gracias a dios bien pegada con un animalero estos tiburones se llaman bironchis son panzonas puro animalito de 6-7 kilos miren y toda la plebada aquí están todos grabados aquí están todos grabados aquí irán chambeando los tiburones los tiburones que hubo el día de ahora así salió miren toda la raza se les llaman los tibes con este tiburonal hay un poco hay un poco de tiburoncito todo el mundo apestan un poco de tiburón estos vatos apestan un poquito de tiburón todas las razas todas las razas todas las razas hasta el mes siempre llenas de zapateranos hacia el mundo miros me partido meまで esto me estaba hablando ¿Cómo te trató la noche? A toda madre, pa. Estaba descargado. ¿Cómo se trata? A la noche. Esto es nuestro trabajo. Eso es lo que nos dedicamos. Bien bendecido. Gracias a Dios. Puro contenido de este. Le vamos a mandar de aquí en adelante. Todo. Mire compañeros. Aquí estamos. Esta es la empresa que abrió hoy. La que trabajó. La única. Estamos con mi compa César. Él es el dueño de la empresa. Todos esos son sus personas. Que trabajan con él. Sus equipos. Y aquí estamos. En la orilla. ¿Qué estamos mostrando? Están enojados los plebes. Porque no le trajeron su botana. Dicen. Una verga. Bien madreado. Bien cansado. Con un chingo de hambre. Lo que quiere uno es desocuparse. Comer para rendarse para atrás. Ellos van llegando ahorita. Y ahorita. Van para atrás. En un rato. Por ahí a las 4 de la tarde. Salen otra vez. Tienden el chinchorro. Oscurece. Y mañana en la mañana. Lo que Dios nos da. Es lo que. Lo que traemos para acá. Aquí plebes. Ocupamos su apoyo. Suscríbanse. Le vamos a. A dar para adelante. Y. Ocupamos su apoyo. Suscríbanse. Ánimo raza. Muchas gracias. Aquí vamos nosotros compañeros. Venimos a echar gasolina. Ahí van los plebes también. A lo mismo con toda la fe. Esta es la franja mar plebes. Esta es la empresa donde trabajamos. Aquí está toda la gente. Esperando la gasolina. No hay gasolina. Estamos esperando la pipa. Miren. Los equipones. Chulada miren. Esta es la franja mar. Aquí trabajamos nosotros. Puro franja mar. Esta toda la plebada miren. Esperando la gasolina. Como ven. Bachen. Vamos a atracar miren. Puro franja mar. Aquí trabajamos mi gente. Aquí está toda mi gente. Listo para los tiburones a la noche. Que Dios nos bendiga. Ahí le vamos a mostrar más. Más adelante. De lo que salga. Ahí le vamos a echar ganas. Bendiciones y saludos. Suscríbanse señores. Y señoras. Se va a poner bueno esto. Aquí le vamos a echar ganas. Aquí le vamos a mostrar. Como me tiro chinchorro. Mi gente. Un motor se sube. Lo tiro con uno más. Como este gasta mucha gasolina. Es muy gastón el güey. Vete a pegar para la punta Chepino. Miren mi gente. Que quede bien machín. Rascachua. Y este lo manejo con la mano. Y el otro lo manejo con el volante. Y así está el rollo mi gente. El sol ya se está metiendo. A ver que nos da Diosito para mañana. Aquí nos vamos a acomodar nosotros. Aquí vamos a atender nuestra red. Dios quiere nos vaya muy bien. Buenos días mi gente. Ya amaneció. Ahí está mira. Ahí está el linchorrito tirado. Ahorita nos vamos a levantar. A ver que. Que marcó el día de hoy. A ver compañeros. Ya amaneció. Ya amaneció. Después. Chepino. Levántate loco. Buenos días. A ver. A ver como nos va hoy. Ya va una panga. Va cargada mi gente. Miren. Ya terminamos de. De levantar. Esta fue la producción. Esta fue la producción del día de hoy. Como pueden ver. Está bien. No es mucho. Pero no es poco. Es pesca. No es pizca. Hay para avisarle mi gente. Si se dan cuenta. Y pueden apreciar. Miren. Estamos muy cerca de la orilla. Mira. Ahí está el nuevo Altata. Mira. El hotelón. Todo lo que es los pochencos. El nuevo Altata. El tambor. La encenada. Y en frente. De la punta de Yameto. Todo por el lado de afuera. De Mar Alto. Está lleno de tiburones. Toda la orilla. Miren. Ayer. El compañero. Que recibió. En la empresa. Del Mosco. Trece toneladas. Seiscientos cincuenta kilos. Recibió. Está lleno de tiburones. Hay para los que se vienen a bañar. Que pongan abusados. Puro tiburoncito chico. Pero. Anda en bola. Muchas gracias señores. Muchas gracias. Por ponernos atención. Aquí estamos. Para servirles. Seguiremos nosotros. Haciendo contenido. Ya con este video. Me despido. Muchas gracias. Y suscríbanse. Nosotros. Aquí le vamos a seguir. Vamos para. Dautillos. A entregar ese producto. Muchas gracias por su apoyo gente. Va a mirar. Me despido. Desde. AYEB. , goody. Exa. Entonces. Antes. Come from.